Pues es que Carmelito venía ahí. Sí, abusivo. Ay, qué. No hay nadie. Que yo soy yo, hombre, que yo pueda huevar esto. No va a creer. No va a creer usted. 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 Sí, es que Carmelito era abusivo. Esos no gustes, me besen, me decían. Abusivo. No, no, no. No, no, no entiendo por qué. ¿Cómo así no lo defendís? Los dos me han defendido. Aquí hay uno que huele la boca. Es para que sí. ¿Cómo así? Yo no te estoy insultando, fíjate. Yo no te estoy insultando. Como que no les alcanza el valorcito para defender a las mujeres. Ay, yo le agradezco mucho, América. Le agradezco mucho por verme defendido, oiga. ¿Valor no tener cosas? Bien, porque me defendió. Le agradezco a él por no tener cosas. ¿Cómo que sabe? Ay, si lo vamos a dar, qué golpe. Ay, qué fe. Ay, vese pues. Deje de andarte, bravo, Darcy. No estoy acostumbrada a pelear así. Ay, yo también. Niños así muy chiquitos. Ay, Dios, porque cree que soy chiquito. No lo voy a dejar. Ay, ve pues. No, no, no. Este carnalito aquí está discutiendo esto. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo empezar a ofenderme, no. Tranquilícense, muchacha, tranquilícense. Sí. Ay, qué fe. Me está provocando. Ay, Darcy. No te lo sé como cuando. Me está provocando. Ay, ve pues, mi querida. No es mí. Ay, mi querida. Venga, me da el maletín. Le voy a demostrar. Lo van a dar. Le van a dar su cervejita. Le van a dar este chiquitinque. Como es pelea. Ay, no. Ay, no. Darcy también. Viene Fierge Carmelo. Ay, buscando problemas. Tranquilícense. Ya, Darcy, compórtese. No, no lo quiero. Venga, déjelo. Ay, déjelo. Ay, déjelo. Usted, Darcy, está bien. Solo esplendito. Agradezco. 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 ¿Y usted cuál es su problema? Pues, Jelín. Él está insultando. Él está insultando. Agradezco. 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 Ya, mira. Ya dejemos eso. Vamos a ir a disfrutar. Nosotras. Yo pensé que no vamos a tener ningún sobre. Ay, yo pensé que no vamos a tener ningún sobre. Ay, yo pensé que pero como siempre. Ay, están los hombrecitos que son, pues. Ay, está echada. Compórtese. De correr, pa. 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 Yo no me le corro. No, venga. Yo no me le corro. Venga, es mexicano. Hay un chilo en solo. Ya, dar pincha. Compórteme. ¿Eh? Y por las espaldas, no más. Dale. Te ríganlo. Para que si lo lleguen a remolcar, después no me ha decir nada. Oiga. No, no, no me está provocando. Ya, no, 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 no. Me está insultado. Ah, bueno, me estoy insultado. Sí. Darwin, hay atracción. Vení, vení, vení. Vení. Aquí. Que vean la cosa seria. Ay, qué cosa seria. Como el camarón solo para atrás y para atrás. Y solo por las espaldas llega. Sí. Darwin, ya. Se lo sabe de mi amigo! ¡Innorámosla, innorámoslo! ¡Y eso es hombrecito que son! ¿Para qué me está respetando después? ¡Innorámoslo! ¡En qué nombre se van a decir! ¡Ah! ¡Puede pararse! ¡Eperar es que todo es... ¡Ah! ¡Puede pararse! ¡Ah, no estoy parada! ¡Ah, ya estás con el que me está piso! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Te vas a salvar! Y yo no sé qué es lo que... Porque no es mío lo que entra. Yo no sé qué es lo que pelea y usted también. Me está insultando. Nosotros aquí platicando estamos y usted siempre viene a meterse. No puedes que yo te golpee, güey. Música señores y señoras bienvenidos aquí le traemos al ganador el ganador de la isla que ahora este muchacho ñeque falso con cuerdas de acero para ganar el falso para que se esfuerza pues dónde me voy a quitar y para que lo quito antes como yo no había estado acostumbrado y esa garza vieja que será que anda agarrando a tomar asiento qué estás haciendo garza Esa es la boca Ay no, Dios mío, bendito Trepate vos No, yo creo que te voy a trepar Y ustedes quedarán haciendo bullo Que no sabes, que no sabes Es que ya nos explica a quien tiene enfrente ahorita Mirá, a quien ha traído Desde la Tetequilapa Para la isla de la Chácara Pues le traemos el campeón El más fuerte de todos Barazo de acero, cuero de hule Que es el mejor Y va a ganar plata Y yo soy su asistente Yo cuando salí no lo podías tocar ¿Crees que eso va a ganar? No lo puedes tocar, te estoy diciendo Es que no se me va a hacer Porque cualquier persona puede andar Me quiere inyectar algo Para que yo pierda Y esta inyecta veneno malo No es necesario que te inyecten Yo creo que vas a perder ¿Qué fue? ¿Hubo o hubo? ¿De qué hubo? No, ya olvidarlo Mira, uy, vos sola andas No, yo no comí mami y duerme Si, ahí se ven que están Ahí ven que están, ahí están Ahí se andan, no sé, andan caminando Ah, se han ido caminando ¿Qué te hagas por aquí a vos? No, yo me quise quedar Y es que ya sé vos por qué veniste ¿Vos le andas cuidando los colesones? ¿Por qué le andas cuidando los colesones? No Eh... ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso también! ¿Pero el niño lo trajeron? ¿Hasta la par de bolsones? No, el niño no Ah, pues ellos se han ido como a bañar un ratito ¿Pero qué risa y esto va a ganar de sí? No, la camisa no No, la camisa no ¡Eso no! ¡Eso no va a ganar! Y esta persona traída desde Cuilapa hasta aquí a la isla de la Chácara Parece varecuete, pero Dios Si, el que sea él tiene un estilo varecuete El otro canicabo de hondilla parece Así que aquí está el representante ¿Vos qué sos? Yo soy Juan, pues Y soy un malo y no lo sabía ¿Qué sos? ¿No quién son? ¿Qué sos de él? O sea, su guardaespaldas ¡Ay! No soy de representante Estamos hablando No se le llegas ni a las uñas a ellos Oye, pues Esta bicha Esta bicha, como anda en otro lugar Ella cree que nosotros somos otras personas Y nosotros somos los mismos de allá, vos Guatalero, charlero Vos, porque andas en la playa Andas hablando igual que los otros, güey No vas a empezar a manejar palabras propias Ey, pero qué alegría Oye, pues Qué alegría la que andas vos Por ejemplo, ahí estaba platicando con ese gentillo Pero vámonos, güey ¿Me interesa usted, pues? Pero hasta si quiera Ya no me voy a enchucar las narices Ah, pero si yo me la voy a enchucar Es por algo No voy a andar rascando en el lodo Porque está sola Si yo me voy a enchucar la nariz Es por algo Es que ella bajaste No como vos, que ahí anda rascando en el lodo Y ella le va a Cofar la crema dental, vos Va a estar rascando en el lodo Y sola Pero mira, si vemos a Darby Y tu mamá con una lancha Por ahí Por cierto Vamos, esta mala vibra No le caen bien Llevátelo Púchale Ven Y no me vas a ir a apoyar, Olga Sí, voy ahí Para no apoyarte Para verte A apoyarlo quiere Pero que no gane Eso es lo que quiere Pero espere, mi hambre Yo voy a comer ¿Qué? Vení, te tomo Te lo puso Vení, te voy a contratar ¿Cómo pasa? Que le vas a atrasar al agua Cálmese, cálmese No, pues es que es que Darby solo lo dio puesto El hombrecito, él cree que yo le voy a tener lástima No, ya Y por eso lo molesta, porque tanto yo que usted no le va a hacer nada Ya, Darby Capaz Y el cantero está aquí Estaba insultando todo Ustedes Dándole la espalda al mexicano Echarle el pedo por detrás No No, pues Si no Puedes empezar a insultarme Nosotros aquí queriendo disfrutar Dándole el chiquitín Es para provocar a los hombres Es bueno Es bueno Es bueno Pero no va Esperen que vayan a tener esos palitos Que vayan a disfrutar Que vayan a disfrutar Pero si ese lindito El chiquitín se provoca Ya el sol ya está, ya se provoca el lindito El rinco va a meter más al agua Se sigue provocando los guantes que van a comer Dile, porque veo que es bien apenado Es bien nejo Es bien nejo Qué necio el hombrecito Me está retando Ay, Darby Ya Qué cangrejo para atrás Te da Para manosear el chiquito ni el dombrero Me voy a quitar Ya se va a dar cuenta ¿Para qué te lo van a quitar? No, pues Entonces, pues, viejo Ah Tira, pues Tira, pues Tira, pues Tira, pues Dale, pues Ay, cómo te va a retirar Que le corre, pues, Darby No te corras, viejo Ay, ya Ah Ustedes no van a retirar Ah Ah Veo todos los machos que le hago yo Sí, me vas para atrás Como no me dejó ¿Quieres una BUENA nalgacada? Porque está quieto Vamos a poner una Al menos, vení Eso es lo que quieren Que lo golpeen porque estoy de fuerza Ay, mira, cómo ocurre, pues Qué linda, pa ¿Por qué anda de fuerza, pues? Porqué anda de fuerza, pues ¿Por qué anda de fuerza? Sí Ay ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy machito! ¡No sé qué! ¡Ah! ¡Veniste! ¡Veniste! Vengan a ver. Vamos a llegar hasta allá al mundo de ahí. Ustedes así peleándose. ¡Ven este po chiquito! ¡Veniste! ¡Dejen de pelearse! ¡Ven! ¡No dejen a la mexicana! ¡Están solo bailando! ¡Vengan a déjenlo! ¡Ven! 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 ¡Vamos a empezar mejor! ¡Ven! ¡Darvin! ¡Déjelo! ¡Es lo que le gusta a ustedes! ¡A Ustedes ya está sabotada! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Ven! ¡A traición, lejalo! ¡A traición! Eso le gusta dar de pura espalda a las personas. ¿Qué te va a levantar, pues? No, que no está peleando. Síguele, síguele. No, que no es suficiente hombre, pues. ¿Y el tiro y la cobra? ¿Dónde quedó el tiro? No, no le fuese. No, si yo desayuno al mexicano, quedan riñones con él. ¿Y usted va a quedar peleando? Hola. Un gran tracionero o animalista. Sí, sí, pues. Él está. Él está aviso porque yo estoy disfrutando con el mexicano y estoy peleando con los mexicanos. No me la estés pelando. No se va a ir a ser mexicano. No, no, no me la estés pelando. No, no me la estés pelando. Me la estés pelando, vos. ¿Cómo se va a ir a golpear a competir? Me estamos con este señor, que yo no sé por qué pelean tanto. Yo he invitado al mexicano a que paseemos aquí. Ah, ¿de verdad? Sí. Me va a preguntarle a Darwin por qué es el pleito que tiene. Por qué se pone. ¿El mexicano estaba agarrado también? Obvio, la traición agarra a los hombres a golpearlos. ¿Sabes que el mexicano le ha dado? ¿Y a él que es el hombre también? ¿Usted anda con los mexicanos? Es que mire, ve. Yo lo invité a que paseáramos. ¿Por qué está peleando Darwin? ¿El mexicano ya está autoconado? Sí, claro. ¿Pero incomodar Darwin? ¿No? ¿Se cae por todo? ¿Por qué le atendió? Así que mira, ahora vamos a ser militantes. Bueno, vamos a hablar. Vamos a darle solo bravo. ¿Qué es lo que está haciendo? Unos crudos para que lo entendamos. ¿Qué es lo que está haciendo? Es defendiendo a la suegrita. Pues, no. ¿Y es que haga lo interior? ¿Ahora es la suegra? Sí, es la suegra. ¿Por qué se mete en mi vida? Pues yo puedo andar con el mexicano. Paseando. ¿Por qué la has peleado entonces? ¿Por qué no la dejó? Ahorita fue con de mí. ¡Ey! ¡Uy! ¡Déjalo! ¡No le cuido! ¡No le cuido! ¿Y no quiere que le queme el petate al Messi? ¡Hijo apuesto! ¡Traicionero! ¡Pero lo bonito es que usted le deja la cara! ¡Traicionero! ¡Ay, Dios! No queda un hombrecito a traición. Agarra siempre. Cada vez que el mexicano no va a descartar, lo sacaba. No le deja el mexicano insultando. No le deja el mexicano insultando. ¿Qué le decía lo que? ¿Qué le decía la verdad? No le deja la espalda. No le deja la espalda. No le deja la espalda. ¿Qué le estaba insultando a usted? México, no es lo que se merece. ¿Por qué se mete entre el mexicano? A traición es bueno. A traición. A traición pelea. 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 ¿Y ustedes paseando por aquí? Todo pasa que Darwin defiende a los enemigos. Sí, la defiende. Pero ¿y que acaso no se puede defender a ella? Lo que yo no entiendo. No es que no. No es que no. No le dé la espalda. No le dé la espalda. No, no le dé la espalda. Es que es lo que decían después. ¿Cómo es que decían? No tiene por qué defenderme si yo estaba con el mexicano. Yo era el mexicano que le meten en nuestra plática. Pero usted también en vez de llevarse a ese señor para otro lado. Y no lo van a andar atrás de nosotros. Que cuidándola. Me dice, ¿cómo cuida? Que bueno que la cuida, ¿no? Y en cambio a mí ni siquiera me cuida. Eso es lo que decía yo. Váyanme, váyanme. No. ¿Qué andan haciendo aquí? Que no, usted era la que decía. Que vamos, que no sé qué hay. Que no sé qué hay. Por eso, pero yo no. Yo sabía que el mexicano iba a venir. Pero yo no había comprado. Ya sabía. Yo sí, el mexicano iba a venir a pasear conmigo. ¿Vos andas con Darwin ahí? No. No. Y yo no entiendo que yo también voy a Darwin porque andas solo detrás de mi mami. No, yo para mi mami. Ah, no. Allá yo te dije Darwin quiero esto, Darwin quiero lo otro. Que no, que... Ay, pero para mi mami sí. Mira, aquí venís a hacer gran pleito. Que te dé vergüenza. Y usted también que le dé vergüenza. Yo andando con mi marido. No, porque... No, porque... Yo ando en el Canadá. Te quise Darwin. Ah, sí, de veras. Es gran alboroto que hacen enfrente a la gente. De veras que hay tantos pleitos. Aquí te veo, venías con un hijo grande, sinvergüenza, por... Y los polsones, Olga. Y no cuando los polsones se hayan quedado, pues... De veras. Los polsones. Vamos a hacerlo. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo!